¿Qué habla? Que nos vaya calma. Hermano, el sintagma nominal, cállate. ¿De qué está hablando, hermano? No lo sé. ¿Tú no sabes qué? Hermano, ¿tú no fuiste a la escuela con nosotros y entonces, pues? ¡Brother! Yo siempre me iba mal en fucking español con los sintagmas nominales. No, ya me di cuenta que tenía mal en español. Yo siempre me iba mal. ¿Qué cara me dijiste? No tengo amigo. La punga, bro. Estaba bien batro este man. El éxito. Tú, se enfrenta. Sí, sí, Vicente Óscar, 2-4. Ay, pero esa vaina fue muy buena. Maldito el Shady. ¿Qué? ¿Tengo que ver yo? ¿Quién? ¿Qué dijo esa pendejada? ¿Cuándo? ¿Tú te acuerdas? Cuando estábamos jugando casuales entre nosotros y que... En ping, justamente hay un... Es Monk. Y que sí, sí, Vicente Óscar, 2-4. Es un cajero. Estoy con orgullo. Te estás esperando, hueputa. Cada vez es para nadie. Ay, a la verga, el tipo salió. Eres una mierda, Vincent. Qué hijo de puta. Te vas a hacer un finge en darle vida al chain Oh verga, mentira, bien hecho Una inversión, una inversión Venga De por acá Ya, ya, un tiro ya, me soplan y me muero Ah, porque no te soplan He vuelto, como le has ido sin que yo haya estado corriendo Mentira, mentira Humildad, muchachos Te los consigo, ahí está En el vacío, en esta bomba No yo puedo Está acá atrás, está acá, está acá Cúbreme No, no puedo Ahora sí puedo ¿Quién pone un frost ahí? ¡Dios mío! ¡Ay a la verga! ¿Qué es esta basura de vida? ¿Quién es el que tiene...? ¿Diffuser? Ah, soy yo. Che, cuando quieran pueden plantar, ¿saben? Guau, que loco, es amor, de la cabra, ¿qué es loco? ¡Está ahí, 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 ahí! ¡Chombo, no lo viste! ¡Tira, tira a frag, tira a frag! ¡Es water bank! ¡Verega, chombo, el tipo se empezó a mover a través de los huequitos del escudo y no le viste una verga! ¡Tiré un control a la cabeza! ¡Ah, es que le viste la verga! Estaba muy ocupado pensando como Chainsaw en la caga. ¿Aquí en mí? ¿No quieres enfusear, hermano? ¡Vamos, ¿cómo así que te comentas? ¡Bien, está bien, espérense! Y luego Dino, todo abre así, guau, hermano. ¡Está arreglado! ¡Está arreglado! Vamos a organizar un Griforón ¡Extente, me puse en Jardicha! ¡Ehhh! ¡Dale, te felicito, pa! ¡Ah, ok! ¡Chupadla, pa! ¡A chuparla! Están libres mañana a las 5 de la tarde Nos vamos a los 5 a un parqueomar y nos reventamos a vergasos como hombre ¡Jajaja, como hombre! ¡Toy, toy! ¡Yo estoy! Tiene la cara que vamos a terminar haciendo un picnic Pero en cuera ¡No me llamo maquill wart! ¡Jajaja! Es Radio Ahí alab chainуч ¡ Mama! Pero, hermano, ¿es de plano? ¡Todo un pic! ¡E mucha demanda no? ¡ toené! ¡ me cad Totally! ¡Vamos por tunel! ¡Vamos por tunel! aluminum Dime... Dime que tiene la vaina pa' que se escuche tus... Chase te quitaste a fucking, te quitaste a ese maricondra a la verga Te odio hermano, te odio Va a llegar Yopo con el vinito, con el queso, con los mamones, rima imbécil Tener un picnic a todos ustedes hechos mierda de pizza con sangre y sin dientes Todos ahí encuerados a mitad para tomar el man ahí En falibaina chuzo No Paso hermano Si esta para tomar vinito en el parque Omar Yo vivo al lado, tu nomás Yo se, nomás inviten y yo llevo la baile En serio, ay 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 Dejen la guisada loco Frag out Coge No, no, pero estoy droneando, estoy droneando Aquí exactamente, bueno, está abierto Guardo el muerto Aquí hay un push Hay un push Ay a la verga Me cagaste mano, yo iba a llorar Fred, nooo Ay mano, me salí una puta lagrima y me atupe pa adentro Puse una claymore arriba de las escaleras Por si acaso nos estás dando el cerebro Por si acaso nos estás dando el cerebro Troneo No te sumes ahí Veo, 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 veo Voy a abrir la vaina completa Veo Eso, a eso me refería Se anudo Se anudo Que fucking we Mentira Eh Rime polla la jumpa Ay, pero que hace Javier De aquí Ay Ay no ¿Qué? Se te acabó Se fueron los maricones de LOL No, solo que bueno, no estamos haciendo nada así O sea, se fueron los que hacemos tu respaldo Ahora hacemos tu respaldo Mita Yo pon falda hueva Chau Caio, pose la opaca a ti te quedaría una falda Ay pero ya mano, vení, vení Le disuad Me están dando miedo Está bueno, está bueno Ya sé que yo no me puedo quedar con ustedes a dormir un día Porque ando ¡R thi- ICR! uuuuur ああ, a Vicente encamaro como la vaina que oponen a los enfermos mentales ah Vicente de verdad x4 El es pelgroso huevo, el les pucháis risas pero es el mas peligroso pero el más verdad es el que vino un hueco jajaja jajaja tratando de... tratando de engañarlo hacerme ver a mi como el malo así como el meme ese de Spiderman que es asesinado es un problema mundo jajaja ese cual meme es? el de de la primera de toby bro ah de la primera toby pero para esa vida tu llegaste jajaja 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 yo te voy a decir una vaina llevo como 3 dias viniendo a play que alejandro no llega porque se le jodio y nino tampoco viene así que te va a tocar a ti aguantarte 3 dias de rabia acumulada si no te comportas jajaja eso es conmigo noo nino manuel jajaja 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 vincito jajaja jajaja perdón pistления African un ja Ah, me mataron por abajo, Sokkar, ten cuidado. Bájele, bájele. No, no, no. Mierda, 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 mierda. Venga, tengo un okey, tengo un okey. No podemos entrar por aquí. ¡Ahhh, no me toca! Ahí está, P. Eh, espérate, Sokkar. Justo a la izquierda está ahí. Que lista, wey, vao. Lo que voy a recordar es que yo tengo el Sedax. Y me van a matar. ¡Uff! Bien, Oscar, bien. El Sedax. Ahí, Irino, pero estás cueco puchea, chucha. Así, como hombre. ¡No, no, no! Me maté el fucking Warden de nuevo. Muere como hombre también. Venga, Vicente, que me quedo disparando el huequito, ¿no? ¿De qué se me hace fuego? ¡Ahhh! Amigos, yo tengo el Diffuser y... Eso te parece un poquito, hombre. O sea, yo lo pongo entre la de dos, chas. Te deciden. Ok, hermano. Eh, ¿quién tiene el Diffuser? Yo estoy muerto y el Warden está defendiendo. ¿Y cómo vas a tener el Diffuser si estás muerto, retrasado mental? Dios mío. Porque el warden está en mi cuerpo, maldito tonto. El Warden estaba por ahí. Discúlpeme, señor oficial. Yo tengo permiso para este bailo oficial. Escúlpeme. Ey, otro eres malo. Mentira, mentira. Ah, el último está. Eh, maestro y... Yo te quiero. Dino está peleando con el último. Puedes meterte a planta así. Que frenteado te puede valer tres paredes de verga. Dino lo sigue manteniendo ahí. Eh, el manda arriba. Así que folga. Tu planta pretty. El Diffuser está online y activo. Solo le da una... Una orexia ahí. Discúlpeme, señor oficial. Está abajo, está abajo un punto. Ester hermano. Ester hermano. Ester hermano. Con esa pistola de mierda. Dios mío, ese tipo tiene que... Ester hermano. Tiene que cortarse la verga Ey, estoy claro que si hubieran fucking hicimos de Fortnite en esta vaina te la pasaría spameando los dinos de verga ¿Por qué? Tú lo hubieras ganando y estabas jugando Fortnite con dinos y con pollo Chucha Más no habla yo porque luego dicen que soy puto, habla tuyo porque viste Eh, verga, ok Lo que sucede es que No entiendes, no mentira, chucha, Dino agarraba a la gente No, nosotros estábamos metiendo la tormenta, la tormenta venía y dice que ajuro y el man dice que nos vamos, le dije y el man dice que no, nosotros quedamos a pelear, yo bueno, dale Me mataron a mí, entonces el man se quedó ahí peleando y vaina y el man dice que bueno, si me come la tormenta vienes conmigo, el man peleó hasta el final ahuevado Lo mató y entonces le quedaron como 3 de vida y con los 3 de vida el man le hizo un emote Le empezó a spamear la risa esa de burro y se quedó ahí quieto en la tormenta con la poca vida que le quedaba spameando la risa de burro Hijo de puta hermano Bueno, madre Abra en rotación, abra en rotación, abra en rotación Finga Voy a reforzar mi mano Cuidado, obviamente ¿Pas qué? Me la recomendé, idiota Aaaaaaah Sofren Y tú Y tú Tú eres para crTP me j*** casi jajaja jajajaja este man es una amenaza hueva verga y mancha hermano si tu no vas a irme a darme claro caiga tu estarrado ve al punto, ve a arriba ahora este hatch, hay a la verga sale aqui, sale aqui, está loco están hablando brother cha alguien dijo tu nombre, perdon verga viejo, voy palante ya porque estoy preguntando porque si voy y no somos la cabeza y de la nada me deletean, va a ser tu culpa te acaban de matar con... con el gancho marico me pinieron, me pinieron, me voy para mi y entra en punto, nada mas quiero que sema que no me jodas que no apunto y apunto bueno me acaba de matar la maldita maru este el empujon friend aqui esta el negro aqui esta el negro justo esta en pin friend esta bien donde estan todos ustedes hermano, no estan cuereando en punto ah verga eso que paso ahi esta a uno de vida el termite esta a uno de vida y dice mira esta seria huevado lo llena de maldita lo llena de maldita por tu culpa acabamos de perder por tu culpa acabamos de perder ya no tenemos chance que? 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 me estas jodiendo hermano 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 no puedes ir no puedes ir hermano me laves el escroto que acabo de ver hermano no no respeten a bill respeten a bill respeten a bill que de cara hombre y los tipos eran pa loco ganas hey no yo no voy a escribir que es uno manco dame guardar click primero pero